Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo resumen de FUTCHAMPION Un FUTCHAMPION que hoy hemos jugado nada más y nada menos que con bronce Así que, si estás viendo esto y crees que he hecho mucho o he hecho poco Déjame en los comentarios, al igual que ya que me he jugado en FUTCHAMPION con bronce No te cuesta nada, eh, un like A mí me ha costado hacer las victorias que he hecho, pero vaya, ya te lo digo yo Si me dejas tu like y suscripción, la verdad que al menos digo, hostia, ha merecido la pena Vamos a hacer más retos de FUTCHAMPION La plantilla que estamos usando pues era esta, vale, con 11 bronce como ya digo Pero obviamente con unas reglas Las reglas, ¿cuáles eran? Pues la regla era que podré tener 3 jugadores en el banquillo Que yo quisiera, vale, que en este caso yo elegía Cristiano, Neymar y Kieler en el mape Y a partir del minuto 60 podían entrar en cualquier momento que yo quisiera, vale Si iba perdiendo, si iba ganando o si iba empate También otro requisito que nos ha servido en algunos partidos, bueno, en 1 o 2 Que es que si me metían 3 goles más de diferencia Pero no llegaba al minuto 60 Estábamos en el 30 o en el 20 o incluso el 15 3 a 0 lo podía cambiar también, vale, si yo lo había adecuado Y algunos partidos en los que remontaba incluso hasta un 4 a 0 Así que ya se vienen cosas bastante interesantes Así que nada, todo aclarado, vamos a ver el resumen Vamos a ver cuánto ha hecho este FUT Champion Quiero que ahora mismo comentéis o que escribáis Yo pienso, he pensado que hacía, yo que sé, 11 victorias Y finalmente ha hecho tal Yo he pensado tal, yo he pensado tal A ver cuánta gente ha acertado o cuánta gente se esperaba Porque iba a llegar más o menos Así que vamos a ver el resumen Bueno gente, pues vamos allá Vamos con el primer partido de este FUT Champion Nos íbamos a enfrentar contra Pope, Luis Hernández, Neymar, Kluiver Baby, Kokelin, Varane 90 O sea, ustedes fijaros que tengo que traspasar Lo que para mí es el mejor centro del juego, Walker Y Varane 90 que para mí es de los mejores también Pero bueno, minuto 42, 0 a 0 en el partido Meleunio que llega apurando línea de fondo, la pone Y con la zurda llegaba Wallace para poner el primero, el primer gol de este FUT Champion Y aquí Meleunio, fijaros que parada de Courtois un poco ahí ortopédica Pero aquí Meleunio consigue llegar de segunda sin marcar el 2 a 0 El chavalmente que no se va a rendir Y lo que más he sufrido este FUT Champion Ha sido quizás en que cada tiro era un 50% de gol Pero bueno, sigamos Ganamos el primer partido, vale Importante empezar ganando Y aquí Nakagawa que hacía el 1 a 0 Buscando esta segunda victoria De nuevo Nakagawa, fijaros que balón le meta Gol, es como la engancha Y nos ponemos ganando 2 a 0 O sea, ha habido jugadas en los que he notado Que con un juego como Cristiano o Neymar Mbappé La fallarían seguro Aquí, fijaros Las carencias realmente del portero Creo que ha sido lo peor Lo peor, lo peor ha sido el portero Pero en aquí está ahí, toquemos muy bien como entra por ahí Y Wallace, realmente el pase era bujayer No voy a engañar Pero Wallace aparecía para conseguir esa segunda victoria ¿Vale? Bueno, pues este rival Rashford 88 89 Cristiano Ronaldo Matau Prime A ver, tampoco soy Dios Tampoco somos aquí ni juntado con Gravescena Trimán Y a este partido pues lo íbamos a palmar Lo íbamos a palmar 3 a 3, 0, 3 Si terminamos el partido fue porque tardamos en que el partido se fuera al garete Si lo terminé es porque en cualquier momento podré haber metido en el partido Bueno, tenemos un rival entre comillas asequible No es una plantilla de locos Así que había que aprovechar cualquier Cualquiera Cualquier detalle Cualquier cosa que nos viniera en positivo Pues para ganar el partido Aquí empezamos ganando 1-0 Bujayer al galpón detrás Nakagawa Que con la derecha la metía para adentro Nos conseguían patar al chaval Después de un 4-1 que nos pusimos Recordad que al partido en el minuto 60 Podemos meter nuestros jugadores Dinosaurios Cristiano Ronaldo de Animar Y aquí muy bien Cristiano para Animar Y Animar que la metía para adentro Si es verdad que en muchos partidos Por ejemplo Nosotros que con bronce Le hacía el lío Pero no terminaba de ser constante Y fijaros Que Y yo pensaba que Cristiano de Animar La iban a liar O sea, yo pensaba Digo, es que con tu meta Cristiano de Animar en papel Digo yo Es que prefiero aguantar hasta el minuto 60 Y tal Bueno, vámonos ya para el 10-8 ¿Vale? Siempre he solido tener una dinámica de 3 Un más 2 Un más 3 en victorias En balance positivo De más 3, un más 2 Y bueno Aquí 18 Minuto 68 Esperando a que entrara a Animar esta gente Entra a Animar Y me haces esto O sea, esto yo no lo puedo hacer contigo Por ejemplo con Guales Aquí Mbappé fue meter Claro, eh En el 68 Yo lo metí en el 65 Pues en el 73 En 8 minutos Yo llevo a 3-1 ganando Y empezamos perdiendo Bueno 11-8 Os voy a traer realmente Las victorias ¿No? Porque si os traigo También la derrota Se va a hacer muy largo Y Para que Es que son derrotas claras Los partidos que he perdido realmente El 90% Son derrotas claras Es decir Es que es normal Que pierda constantemente Y muchos son tiros de cable Esta semana me he quedado en clasificación 3 Así que a imaginarse Bueno Vamos para Cristiano Cristiano para Dybala Dybala Y mira que penalti pita Mira que penalti pita Minuto 30 de partido Y vamos poniendo a 0-3 Y es el momento ya de sacar Cristiano Neymar en mape Me mete el 0-4 Yo en el principio digo A ver Es difícil Pero aún así Lo siguen intentando Cristiano Y además Yo vi que este partido se podía Bueno Pues Neymar Que se va del portero Y metemos el primero O Rey Neymar Tres goles Toda la segunda por delante Toda la parte Y había tiempo Para marcar un gol Otro más La pone en banda Neymar Para Milensnik Milen la pone de volea Balón que llega Kylian Mbappé Mbappé apurando Se toca para Cristiano 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 4-2 chicos Cuidado porque había partido Kylian Mbappé Entra en el área La pone para Cristiano Metemos el 3-4 Que muchos diréis Vale el tránsito 11-11 Pero claro Mete con 3-0 Vale Lo meto perdiendo 3-0 Y hay que tener en cuenta Que la defensa es la misma Bueno Balón para Neymar Neymar que hace la ruleta Se frena Cuidado ahí el balón en el área Penalti Pita penalti El colegiado de Werner Pita penalti Creo que es Werner No sé Están los ojos en manos ahí Bueno Le va a pegar Kylian Mbappé Para el empate Minuto 67 de partido 0-4 Que estamos abajo Y Kylian Mbappé Hace esto Para poner el gol Chicos Para poner el 4-4 Esto yo cuando me tenía Mbappé Cristiano Era No sé Mis jugadores de bronce Como digo Que los 8 restantes Eran bronces Bueno Ponyman hace esto Tacón Tacón Y ganamos el partido Y remontamos 5-4 Como he dicho antes Que iba a ocurrir Pues nada Ganamos este partido 12-8 Y 12-8 Como ya os digo Y fijaros este partido Que es que todo el mundo va a conquistar Ni Mbappé y tal Y se hace muy complicado Se hace muy complicado Este partido No hubo 12-8 ¿Vale? Voy 12-9 Lo que pasa es que se me olvidó El hecho de actualizarlo Y íbamos 12-9 ¿Vale? Íbamos 12-9 Cristiano Nada más entrar Creo que fue Y metemos el El 3-2 Creo que era O el 4-2 Después no metí el 4-3 Pero finalmente El partido Que aquí Iba a morir A ver Es muy complicado Suele haber Veces Que Si que le da la ventaja Pero bueno Anasí se la robamos En el saque de puerta Y Neymar Aquí un poco jugueteando Con él Le hacemos el El 5-3 Bueno De 13-9 Ojo eh Ojo De 13-9 Pasamos A 13-14 Aunque ustedes vean 12 No es 12 Es 14 Tenía que ganar 1-8 Para oro 3 Y ahora mismo Tenía que hacer 1-6 Perdón 1-3 O sea Perdí 5 seguidos El cambio de oro 3 No lo podía dar Y aquí este partido Como veis 3-0 En minuto 25 Digo me cago en la madre Que me parió Por favor No se me puede ir Por Anasí Diata Conseguí a poner El 3-1 A recortar en distancia De nuevo Diata Aquí la lío yo Vale Aquí esta jugada Es culpa mía De un pase Que no tiene nada que ver Y el balón que le cae a Grayliss Para meterla para adentro 3-2 Los huevos aquí Los huevos aquí Bueno ya están en el campo Neymar Mbappé y Cristiano Y esta gente Y que es lo que pasa En minuto 60 Para Neymar Mbappé y Cristiano Y chicos conseguíamos Oro 3 Y ya está O sea 14 victorias No pude conseguir Ni la 15 Bueno pues finalmente Oro 3 Con una plantilla de bronce Parecía que iba a conseguir Una de 4 victorias más Cuando como digo Íbamos 3-9 Pero es que A partir de que me jugaba El rango de oro o 3 Era imposible Eran peor que nosotros Pero con un equipo Muy 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 superior Nos hacía contrarrestar Y finalmente pues Nos acababa ganando Eh a ver ¿Cuál ha sido para mí Los 3 jugadores Del FUT Champions? Yo diría que McLoire O Minami Los dos centrales Y Nagagawa ¿Vale? Eh vamos a hacer Una Unas notas rápido Y vamos a ver Quien ha aprobado Quien ha suspendido Bueno realmente Nadie ha suspendido ¿Vale? Un FUT Champions con bronce A 0-3 Yo creo que nadie suspende Vamos con Hilton ¿Vale? Portero de 1-95 Eh tampoco me quiero enrollar mucho ¿Vale? Le voy a dar un 7-5 Teniendo en cuenta Que es un portoro de 56 de media Ha parado Lo que más o menos Tiene que parar Incluso una parada espectacular Y también se ha tragado Pues lo que se puede tragar Un portoro de bronce Así que le voy a dar un 7-5 Notable Y ya está Vamos con la nota más baja Se le voy a dar a Fujitani El lateral derecho Que también coincide Coincide mejor dicho Con el que tiene menos ritmo Que es 81 Pero dentro de lo que cabe Tampoco ha estado mal Porque también dan un lateral Bastante alto Dentro de lo que le voy a ir diciendo Los laterales Un 80 casi Y le voy a dar un 6 ¿Vale? Pero sin embargo A Gailes El lateral izquierdo Del 27 de enero de 2000 Eh 89 ritmo Yo creo que también será por eso Dos asistencias Por cierto Y Fujitani Nos ha dado Cero asistencias Es que no he intervenido En nada en ataque Aunque siendo lateral Tampoco tiene por qué hacerlo Pero bueno a Gailes Se ha dado dos asistencias En los 30 partidos Uno fue porque Tiene que expulsar Una roja Y bueno ya sabéis ¿No? Para que me quiten la roja De Gailes 89 de ritmo Mmm Un 7 ¿Vale? Le vamos a dar un 7 Vamos con los centrales Le vamos a dar un 8 y medio A Magloire ¿Vale? 89 de ritmo Ninguna asistencia Ningún gol Siendo el centro central Pues solamente está más atrás Un 85 de altura Y Yo creo que de forma general Lo voy a decir ¿Vale? De forma general A todos los jugadores Le ha faltado Pase ¿Vale? Pase Da igual que se me da centro Da igual Y Y agilidad O Más que agilidad La cadera O sea El tiempo de reacción Y tal Lo he notado bastante Y Ominami Chicos Para mí Yo creo que es el jugador Del FUT Champions La verdad Este central 9 y Le voy a dar un 9,75 Porque voy a poner un 9,5 9,75 Para este central Que no es que sea Literalmente Alto Un 84 Pero No sé Tiene físico y ritmo Y la verdad Que yo Que me he anticipado Mucho a los jugadores Ominami Para mí Ha sido el mejor De este FUT Champions Vamos con los 3 Medio centro Bueno que Ya recordaréis Que jugamos 4,4,2 Con estos dos Saito y Inago Del medio centro Jugadores que no tienen Apenas defensa Como veis 56 Los dos O sea los dos 56 de defensa Uno tiene más ritmo Que otro Le voy a dar un 7,5 A cada uno Vale No han Brillado Para así decirlo Tampoco han cagado Inago ya Con 7 asistencias Y 2 golitos Y Saito Si es verdad que ha sido Un poco mejor Y eso que tiene Menos ritmo 11 asistencias Y 3 goles Para los dos Medio centro Vamos con la banda derecha Curiosa la estadística Que vamos a ver en Bujaya Le voy a dar un 6,5 Vale De los de arriba De la parte de arriba Ha sido el peor con diferencia En el que ha marcado Un gol solo En 30 partidos Y 9 Asistencia Vale El extremo derecha Australiano 93 de ritmo 23 de defensa A correr y ya está Yo lo que he tenido es eso A correr y ya está Y en cualquier otra Me la iba a meter Algún que otro jugador No iba a marcar No iba a marcar 0 goles Por la parte izquierda Estamos llamando a Milenu Más de lo mismo 94 de ritmo Se ha hecho un par de goles más Como son 5 en total Y 12 asistencias Incluso una asistencia más Que hay Bujaya Y se ha notado Y se ha notado Se ha notado No sé si la media en sí Que son 2 puntos más No lo sé Si el tiro Que son 4 más también Pero he notado Bastante más Importante En el juego A Milenu Y eso que era El extremo izquierdo Es más harto Que le ganó 1,80 Bujaya es 1,78 Pero bueno Vamos con El delantero derecha Que era Walles Y aquí ya Empezamos a sumar números Recordad Que con Van Bastenon Con Kluiver Marcamos unos 40 y pico goles En el FUT Champions Con Walles Marcamos 19 Marcamos la mitad 19 goles Y 7 asistencias Para este delantero centro Que dentro de lo que cabe No ha ido mal O sea 55 de tiro Así que ya sabéis Cómo puede tirar Pero Siempre Clavándola En el momento El justo En el que El bronce No se nota tanto Y esas dos de pierna mala Que me han influido bastante En algún otro tiro Pero ha marcado incluso goles Con la zurda La verdad Y vamos con el Segundo Mejor del FUT Champions Nakagawa ¿Vale? El pichichi De este equipo Con 88 de ritmo El jugador más bajo 1,55 Increíble La verdad Yo me esperaba Mucho peor Este jugador Pero me ha ido muy bien Con cuatro de pierna mala Ha marcado 20 goles Y dos asistencias ¿Vale? Máximo volador Asistente Con Milesni En lo que es asistencias O Saito Creo que era Saito La que he recordado Y Creo que os diga Para mí Es el que Arriba sobre todo Para mí O Minami Está en el top 1 Nakagawa El top 2 Y yo creo que el top 3 Iría O Goles O Magloide Yo creo que separarían los tres El balón de bronce De este FUT Champions Así que nada chicos La semana que viene Volveremos con un equipo nuevo Un equipo meta ya Porque jugar así Es asqueroso Si os ha gustado el vídeo Deja tu like Si quieres ver más Pues suscríbete Y comenta abajo Que te apareció El resultado de 14 victorias Con una plantilla Full bronce Los dos restantes No lo habéis visto Pero los perdimos también Ya es que no podías hacer más O sea ya Cualquier equipo meta Me reventaba Chicos Nos vemos Chao Chao Chao